hola familia saludos y bienvenidos a otro día más hoy os traigo un pastel de chocolate de tres capas que es una auténtica delicia si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajeta de inscripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos añadimos 150 gramos de azúcar pero mezclamos esto ya lo tenemos la añadimos 200 mililitros de leche 80 mililitros de aceite y lo mezclamos una vez lo tenemos y añadimos una pesca de sal 8 gramos de esencia de painilla 8 gramos de levadura al polvo 190 gramos de harina y 30 gramos de cacao en polvo lo mezclamos todo bien hasta que no nos quedan gramos perfecto lo vertemos en el molde mientras tanto aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal darle me gusta y a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 25 minutos mientras tanto seguimos con la receta ponemos 200 mililitros de leche en un bol a fuego bajo y añadimos 15 gramos de cacao en polvo pero mezclamos unos dos o tres minutos y han pasado los 25 minutos sacamos el bizcocho del horno y le echamos la mezcla que hemos preparado que es leche y cacao en polvo y de esta manera no se queda tan duro la base lo reservamos y vamos con la segunda capa ponemos 300 mililitros de nata para montar en un bol y la montamos añadimos 250 gramos de queso lascarpone batimos de nuevo una vez la tenemos cubremos la base lo extendimos bien intentamos no dejar ningún hueco perfecto lo llevamos al frigorífico y vamos con la tercera capa ponemos en un caso 200 mililitros de nata para montar a fuego bajo siempre 200 gramos de chocolate negro lo mezclamos no hace falta que hierva solo si funde el chocolate ya está perfecto cobremos toda la base intentamos no dejar ningún hueco lo dejamos enfriar lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo y aquí lo tenemos mira que pinta y ahora os voy a mostrar como queda por dentro lo cortamos en nueve raciones ya me hace la boca agua lo ponemos en un plato y mira no me digáis que no es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí y probarlo mmm es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao